Oración para protección contra enemigos y todo mal, dirigida a la sombra de San Pedro. En esta oportunidad, vamos a elevar esta oración a los cielos, hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción. Recuerda que para hacer tu oración más poderosa, puedes dejar tus intenciones en los comentarios. Líbrame, San Pedro, por tu caridad y amor. Hoy salgo yo al camino, gran apóstol del Señor. Te pido, apóstol sagrado, que tan solo al invocarte, cuando me vea atribulado, tú siempre estés de mi parte. En cualquier peligro grave, en cualquier triste aflicción y en donde quiera que yo ande, Pedro, allí es de tu protección. Pues un favor te pido, por tu sombra refulgente, pues son muchos los enemigos que me siguen diariamente. De un asalto en el camino, en una hora descuidada. Cuando yo al camino salga e intente asaltar el malhechor, allí tu sombra me valga en el nombre del Señor. Quien no me quiera, que huya de mí. Las personas adversas, apártalas. Bendice, Pedro, tú, mi camino, y nunca me dejes penar. Tú de Dios fuiste elegido para ser su secretario, apóstol Señor San Pedro. Sírveme de relicario. En la mansión de la tierra, en cualquier transe o peligro, de persecución o de guerra, líbrame, Pedro bendito. Haz que Dios goce en el cielo. Por ti todo bien se alcanza. Ábreme las puertas, Pedro, de la bienaventuranza. Que tú seas mi custodio. Iría por donde quiera que salga, en la noche o en el día. Siempre tu sombra me valga. Santo apóstol, Pedro Clemente. De mí no apartes tu protección. A ti me acojo, yo reverente. Y elevo humilde esta petición. Cúbreme, sombra del más sublime de los pastores. Tenme piedad. Aparta siempre de mi destino toda miseria y enfermedad. Te pido con eficacia, príncipe apóstol sagrado, que no pierda la gracia, que no muera en pecado. Por aquel grande dolor, cuando tu arrepentimiento, Pedro apóstol del Señor, líbrame en cada momento. Cuando mi alma perdonada sea la culpa inmortal, no me niegues tú la entrada a la patria celestial. San Pedro, tú que tienes las llaves del cielo, que te otorgó nuestro gran Señor Jesús. Tú que tienes las llaves que hacen cerrar mi cuerpo a los enemigos corporales y espirituales. Aquel que me desee un mal y aquel que me quiera perjudicar. Ruega al Señor por nosotros que te hacemos petición. Favorece a los devotos que cargan tu devoción. Todo esto si es tu divina voluntad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha gustado esta oración elevada a los cielos, recuerda que puedes suscribirte y recibir notificaciones cuando subamos una nueva oración. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y en donde quiera que yo ande, Pedro, allí es de tu protección. Señor, pues un favor te pido, por tu sombra refulgente, pues son muchos los enemigos que me siguen diariamente. De un asalto en el camino, en una hora descuidada, cúbrenos, Pedro divino, con tu sombra sagrada. Cuando yo al camino salga e intente asaltar el malhechor, allí tu sombra me valga en el nombre del Señor. Quien no me quiera, que huya de mí. Las personas adversas, apártalas. Bendice, Pedro, tú, mi camino, y nunca me dejes penar. Tú de Dios fuiste elegido para ser su secretario, apóstol Señor San Pedro, sírveme de relicario. En la mansión de la tierra, en cualquier transe o peligro, de persecución o de guerra, líbrame, Pedro bendito. Haz que Dios goce en el cielo, por ti todo bien se alcanza. Ábreme las puertas, Pedro, de la bienaventuranza. Que tú seas mi custodio, iría por donde quiera que salga, en la noche o en el día, siempre tu sombra me valga. Santo apóstol, Pedro Clemente, de mí no apartes tu protección. A ti me acojo, yo reverente, y elevo humilde esta petición. Cúbreme, sombra del más sublime de los pastores. Tenme piedad. Aparta siempre de mi destino, toda miseria e enfermedad. Te pido con eficacia, príncipe apóstol sagrado, que no pierda la gracia, que no muera en pecado. Por aquel grande dolor, cuando tu arrepentimiento, Pedro apóstol del Señor, líbrame en cada momento. Cuando mi alma perdonada, sea la culpa inmortal, no me niegues tú la entrada a la patria celestial. San Pedro, tú que tienes las llaves del cielo, que te otorgó nuestro gran Señor Jesús. Tú que tienes las llaves que hacen cerrar mi cuerpo, a los enemigos corporales y espirituales. Aquel que me desee un mal, y aquel que me quiera perjudicar. Ruega al Señor por nosotros, que te hacemos petición. Favorece a los devotos que cargan tu devoción. Todo esto si es tu divina voluntad, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha gustado esta oración elevada a los cielos, recuerda que puedes suscribirte y recibir notificaciones cuando subamos una nueva oración. Dios te bendiga.